Buenas noches, gracias a la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología por darnos la oportunidad de compartir este tema, este tema de importancia de la lactancia materna para la salud del niño y de la madre. Mi nombre es María de la Luz Castro Villaseñor, soy licenciada en enfermería, laboro en el Hospital La Piedad de Michoacán. Pues vamos a iniciar. La alimentación para el recién nacido es la leche materna. Ningún otro alimento puede sustituir a los bebés alimentados con leche materna, ya que ellos contraen menos enfermedad y se desnutren menos. Cuando un bebé recibe alimentación con biberón, es un bebé que le dicen una gordura falsa, ya que está muy gordito pero sus músculos son aguaditos. En cambio, cuando es un bebé alimentado por leche materna, el bebé es, sus músculos son, están apretados, no están plácidos. Se estimula que debe de ser alimentado durante los seis primeros meses de vida para permitir así que sea un niño sano y evitar así un millón de muertes en la infancia durante el año. Se calcula que un millón de niños mueren cada año por diarrea o infecciones respiratorias de diversos tipos, aunque en la actualidad ya hay menos diarreas, pero sí sigue habiendo ya que a veces no se orienta muy bien a las madres sobre cómo debe de ir alimentado cuando se le da solamente leche materna. Un número mucho mayor sufre innecesariamente de enfermedades como malformaciones en los huesos que no adquirirían si fueran amamantados con leche materna. La Organización Mundial y la UNICEF han sido unas organizaciones que se han preocupado mucho por lo de la lactancia materna y ellos recomiendan que la lactancia materna debe de ser en las primeras horas de vida como forma exclusiva de alimentación durante los seis meses de edad y posteriormente alimentarse como complementario según la nutrición o adecuado a su edad de seis meses y continuar la lactancia materna hasta los dos años y si se puede más. La organización, la ONS, recomienda que la lactancia materna debe de ser exclusiva durante los seis meses e introduciendo alimentos apropiados de acuerdo a su edad para mantener una lactancia materna durante dos años. La ONS clasifica la lactancia materna exclusiva cuando es seno materno nada más pero también hay otra clasificación que le llama lactancia materna predominante donde es lactancia materna exclusiva pero a la vez introduce una o dos veces su sedáneo de la leche. Según la doctora Love, la lactancia es de cuatro tipos. Lactancia completa donde es nada más seno materno pero también existe la lactancia casi exclusiva. Aquí es cuando la mamá le da por lo menos una o dos veces su sedáneo de la leche durante el día. La leche parcial es donde sí hay más ocasiones de leche su sedánea de la leche que seno materno. Y la leche simbólica, esta es más utilizada en el beneficio de contacto piel a piel para darle un confort al bebé y darle una regulación de temperatura infantil, mejorar la efectividad de la primera sustancia y reducir el tiempo prolongado en la efectividad entre madre e hijo. Y asimismo asociar a un sistema inmunológico mucho mejor para el bebé. La formación de la leche, el seno es una glándula compuesta principalmente por tejidos conjuntivos y adiposos que brindan soporte y protección a las áreas productoras de la leche del seno. La leche se produce en pequeños grupos de células denominadas alveolos. La leche viaja a través de conductos gastrólogos hacia los senos gastrólogos que actúan como depósito de reserva. Estos senos están ubicados detrás de la areola. El área apimentada que se encuentra alrededor del pezón. La glándula mamaria empieza su función desde que el bebé está en embrión. Apenas tiene seis semanas y ya empieza a aumentar de 200 hasta 400 gramos la glándula mamaria. Es por eso que debemos orientar siempre a la madre. Que no se preocupe cuando empieza a ir aumentando las etapas del embarazo. Van a ir aumentando lo que son las glándulas mamarias. Debemos de orientar a los usuarios sobre el cuidado que deben de tener en ellas. Durante los tres primeros días después del parto, el pecho de la madre produce un líquido amarillo que es el calostro. Rico en vitamina A que contiene anticuerpos vitales que son vitales de importancia para proteger al recién nacido. Contra las infecciones, las alergias y que ayuda a madurar el intestino. Este es uno de los primeros alimentos que recibe el bebé. Mientras más reciba lo que es el calostro, más inmunológico va a tener, más sistema inmunológico fuerte va a tener. Ya que en ocasiones las mismas madres cuando se están sacando la leche y la ven que es amarilla tratan de no dársela porque dicen que es un amarillo cafezoso en ocasiones y que puede producirle mal al bebé. Pero no, hay que orientar a las madres desde que están en el consultorio de que los primeros cinco días van a producir un tipo de leche diferente y que de estas van a traer sustancias que necesita el bebé. Sobre todo que le va a ayudar a que no se esté estremido y que tenga una temperatura adecuada y tenga así el niño una vida mucho más fortalecida mientras va creciendo. La composición de la leche humana, esta tiene una composición nutricional que varía de toma a toma. Mientras más le den al bebé día a día leche materna, es mucho más la producción que va a tener la madre. Se ha comprobado que la leche de prematuro tiene mucho más nitrógeno, es mucho más alto para ellos, pero de acuerdo a cómo va acabalando lo que es su término, llega a ser la leche madura, se ajusta al nitrógeno. Los primeros cinco días a siete días, la madre produce lo que es el calostro, que es tan rico en proteínas y carotenos y contiene menos grasa y lactulosa. La leche de transición, esta es a partir del séptimo día y décimo día. Esta ya cambia el color, ya es un poquito más amarillo claro, entre amarillo claro y medio blanco, sino los últimos días. Después del quinto día se considera leche madura, que es completamente blanca. Se ha observado durante el tiempo en que están las madres en lo que es en el lactario, que hay madres que pueden producir al día 750 mililitros, pero hay otras que producen 120 mililitros de acuerdo a la alimentación que tiene cada una de ellas y de acuerdo a los líquidos que ellas mismas toman. Es muy importante orientar a las madres en este punto que deben de estar adquiriendo muchos líquidos. No importa el líquido que sea, hay ocasiones en que nosotros como trabajadores de la salud le decimos que tomen muchísima agua, pero hay familias que están acostumbradas a ingerir lo que es las avenas, todos los atoles. Entonces, es importante que los orientemos en que no importa lo que sea, siendo líquido. De preferencia que si consuman de uno a dos litros o tres, si se puede al día, y que sigan tomando sus atoles. ¿Cuáles son esas ventajas? Pues favorece lo que es el vínculo efectivo entre madre e hija. Aquí es donde entran los beneficios entre el contacto piel a piel. Es muy importante que se inicie desde el momento en que el bebé nace para que haya un mejor vínculo. Ayuda a retrasar un nuevo embarazo, se utiliza como anticonceptivo. La leche contiene nutrientes de fácil digestión, siempre está disponible y a la temperatura ideal que la necesita el bebé. No se necesita preparación y disminuye bastante el sangrado trasvaginal y ayuda a la evolución uterina a la madre. Ventajas de la lactancia materna en el niño. Porque contiene todos los nutrientes que necesita el niño para ser alimentado y se cree que es sano en las proporciones exactas. Además, es producida para el bebé, es más fácil de digerir y asimilarla que otro tipo de leches. Se ha comprobado que ayuda a la prevención de enfermedades, ayuda a la defensa y tiene beneficios no solo físicos, sino también psicológicos. Se ha visto que en las escuelas, los niños que son más amamantados con seno materno exclusivo, son niños que son más productivos en las escuelas, en lo que es en los preescolares. Se ha comprobado que son niños más despiertos, que son niños que ponen mucho más atención que los niños que no son alimentados por seno materno. ¿Por qué estos nutrientes la hacen única? Porque tiene células vivas y es suficiente para permitir el crecimiento y desarrollo de los bebés. Sus componentes son proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Además, tiene propiedades anti-infecciosas, antibacterianas y antivirales. Tiene lactoferrina, componente de hierro, ya que en ocasiones, cuando son prematuros, hay que complementarles al mes, hay que complementarles con hierro, pero al estar consumiendo lo que es la leche materna, no hay necesidad a los recién nacidos. Componentes bioactivos que mejoran el crecimiento y el desarrollo de los bebés. Contiene ácidos grasos esenciales que mejoran la función cognitiva, la visión del niño. Genera un impacto significativo en el desarrollo del sistema nervioso central. También contiene aminoácidos para el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. La alimentación artificial, ¿qué es lo que hoy le ocasiona a los niños? Pues les ocasiona prevalencia de caries, peor desarrollo oral, deformaciones mandibulares, es menos adecuado el desarrollo psicomotor y social, y contiene puntuaciones inferiores en los test de conocimientos intelectuales, y menor agudeza visual en la etapa escolar. Así mismo, el vínculo madre-hijo, al no ser amamantado, no ha sido fortalecido. Entonces, esto se ha asociado en los estudios que ha habido, que estos niños son más elevado el maltrato y el abuso. En algunos estudios se ha comprobado que mientras el niño no sea amamantado, son niños que en ocasiones producen o son muy agresivos con otros niños porque son muy impulsivos. Para la edad adulta hay menos riesgo de obesidad cuando un niño es amamantado, pero cuando no es amamantado con seno materno, el niño es obeso y previene también enfermedades cardiovasculares e hipertensivas. Los beneficios de la leche materna, en comparación con las fórmulas, radica en que la primera es un flujo vivo lleno de enzimas, macronutrientes y ácidos grasos, y por lo menos 200 tipos de inmunoglobulinas que pasan al bebé. Además, es fácil de digerir a comparación de otros tipos de leches. Por ejemplo, la leche de vaca o la de soya o los sucedáneos de la leche, siempre es muy importante orientar a las familias o a la madre de preferencia de que si ella le complementa a su bebé, tiene que esperar tres horas para que ésta haga una buena digestión. Si no, lo que va a ocasionar va a ser una distensión abdominal, que al niño se le va a inflamar su estómago y va a ocasionarle daño. Y va a estar irritable, va a empezar con malos cólicos. Aquí hay que orientar a la madre en que debemos de orientarlo a que debe de eructar el bebé. La lactanza materna tiene ventajas emocionales porque cubre necesidades del bebé, como el calor, el confort, el alimento y los cuidados. El hecho de tener acceso el uno al otro, el contacto piel a piel, simiente el vínculo brindado sobre la necesidad inacta de estar juntos. Es una manera de brindar cercanía, seguridad al bebé que anhela desde que llega al mundo. El contacto físico ya recibe de la madre desde el momento en el que está en el vientre y que puede continuar de forma placentaria a través de ella mediante sus alimentos. Aquí es muy importante decirle a la madre que ella debe de estar siempre relajada y tranquila para poder comentar ese vínculo entre ellos dos. Porque en ocasiones cuando tienen en su primer bebé, el estrés de la madre, el estrés vivido por el parto, en ocasiones las estresa y ocasiona que el bebé se estrese. Beneficios para la madre. La lactanza materna es sobre todo un regalo hermoso para cada una de ellas y su bebé. Libera hormonas beneficiosas para ambos, más para ella. Muchas madres sienten un gozo al realizar la comunión física emocional que experimentan con su hijo mientras lo amamantan. Aquí se hizo una encuesta a varias mamás donde se les pregunta qué es lo que ellas sienten en primera ocasión cuando amamantan a su bebé, cuando es su primer parto, su primer bebé. Ellas manifiestan que es una expresión maravillosa, una sensación hermosa y que se sienten realizadas al sentir que el bebé está comiendo de ellas mismas. Estos sentimientos aumentan la liberación de hormonas tales como la prolactina que produce una sensación de calma y positivismo que permite relajarse y enfocarse a su hijo. Si no hubiera esa liberación de prolactina, la madre se pone tensa. Es como, por ejemplo, si la mamá trae congestión en su seno, el bebé está inquieto, la madre se pone inquieta y está con un negativismo donde no puede. Entonces nosotros como trabajadores de la salud debemos de apoyarlo, orientarlo y sobre todo darle la calma y darle la serenidad de que ella sabe lo que está haciendo porque durante nueve meses ella lo cargó. Entonces ella lo debe de sentir, lo debe de conocer mucho mejor que nosotros como trabajadores. También elimina lo que son las oxitocinas que promueve un fuerte sentido de amor y apego a ellos. Es un amor que ellas mismas no saben explicar qué es lo que sienten, pero sienten una alegría, una necesidad de estar con ellos. Estos sentimientos placenteros pueden ser una de las razones por las cuales muchas mujeres, después de haber amamantado por primera vez a su bebé, el primer bebé que han tenido, cuando vuelven a embarazarse, ese es un factor importante porque les fue muy bien sobre la lactancia materna para seguir y seguir alimentando a los siguientes bebés que ellos tienen. Beneficios para la salud. La lactancia materna proporciona beneficios de salud para las madres más allá de la satisfacción emocional. Las madres que amamantan se recuperan del parto mucho más rápido y fácil. Ellas comentan que se sienten mucho más liberadas, mucho más tranquilas y sienten esa necesidad de estar con su hijo y a la vez cuando están con su hijo sienten cuando el útero regresa más rápidamente a su normalidad. Sienten menos dolores, los famosos entuertos que les llaman. Ellas dicen que les disminuye el dolor. La liberación de la hormona de oxitocina que se libera durante la lactancia materna actúa para regresar el útero a su normalidad, que es lo que ellas mismas comentaban, y sobre todo disminuye lo que es el sangrado. Los estudios demuestran que las mujeres que han amamantado experimentan índices más bajos de cáncer de seno y ovario posteriormente en sus vidas. Algunos estudios han demostrado que la lactancia materna puede reducir el riesgo de desarrollo de tipo diabetes tipo 2, lactantes reumatoides, enfermedades cardiovasculares, inclusive una alta presión alta y colesterol alto. La lactancia materna exclusiva retrasa lo que es el periodo menstrual de la madre. Muchas madres en la actualidad lo utilizan como si fuera un anticonceptivo. Este funciona solamente si es lactancia materna exclusiva tanto día y noche. Si el periodo menstrual de la madre no ha regresado, pero si ya regresó, no es un método seguro, pero puede ser efectivo. Entonces, eso es muy importante hasta que el bebé tenga seis meses. ¿Cuáles son los beneficios adicionales que tiene la leche materna? Bueno, ¿Varea? Esto trae consigo a que en la familia se disfruta más si se da el seno materno, no es costosa. En cambio, si se da el sucedáneo de la leche, es mucho más costosa. Y la lactancia en ella, ellas pierden unas sustancias o calorías adicionales diarias de 400 a 500 kilocalorías que produce la leche al amamantar al bebé, mientras que la leche sucedánea cuesta alrededor de 7 a 10 dólares y puede ser a veces cada tercer día. Entonces, es un alto precio. Dependiendo del tipo de marca que utilicen, va a ser el costo. Aparte, tienen que prepararla, tienen que calentar el agua, tener biberón y ver la deformación que tiene y ir aumentando poco a poco. Pero, sobre todo, el niño empieza a tener lo que son pequeños problemas intestinales, empieza con los pequeños cólicos. ¿Por qué? Porque al estar succionando, agarran aire. La leche materna por la noche es mucho más simple, es nada más acercar al bebé y dárselo. En cambio, para el biberón hay que pararse, hay que ir a preparar, calentar el agua y en ocasiones el marido, pues, le toca hacer lo que es las tomas de la noche para ayudar a su pareja. Es muy importante el cambio de pañal para que el bebé cuando esté succionando el pecho esté cómodo, esté tranquilo y no esté irritable. Es maravilloso también poder agarrar al bebé y salir fuera a hacer viajes largos sin necesidad de ir cargando una maleta con el montón de sucedáneos de la leche porque lleva la madre lo que es la lactancia materna. Eso favorece mucho a las familias y estresa menos porque el bebé está un poquito intranquilo, la madre se cambia y así va de pasajero a un lado del piloto, pues, se cambia, es copiloto, perdón, se cambia y empieza a amamantar al bebé. No es muy recomendable, pero en ocasiones se puede hacer eso. La lactancia materna también es buena para el medio ambiente ya que no contamina, no lava biberones, no utiliza lo que es el jabón que la espuma ocasiona mucha contaminación, no tira las latas, se sucede a la leche y no contamina, ya que estas tardan mucho en desintegrarse. Para la comunidad y el medio ambiente la amamantar significa mucho mayor gasto en salud porque los niños se enferman más veces, a su vez esto ocasiona mayor número de ausencias laborales, por ejemplo, si es una madre que trabaja, hay que faltar, hay que meter permisos ya sea por lactancia materna para estar con su hijo por enfermedad o X cosa. Para el medio ambiente es un incremento considerado de desechos de latas, de teras, chupones, etcétera y es mucho mayor contaminación debido a todos los procesos requeridos para la fabricación y distribución de los mismos sucedanios de la leche. Debido a eso, desde los 50 más o menos se comenzó a perder la cultura de amamantar. Entonces, aquí lo que fueron las instituciones, lo que es la ONU, la UNICEF y los gobiernos se preocuparon bastante porque para el siglo XVIII disminuyó mucho lo que fue la lactancia materna. En Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial decayó demasiado porque empezó la promoción de la mercadotecnia de todo lo de la leche, de todo lo de los sucedanios de la leche, perdón. Entonces, Estados Unidos se preocupó demasiado así como la ONU y la UNICEF se preocuparon y se unieron para tratar de incrementar esa lactancia materna ya que estaba en un del 29 al 30%. Entonces, se empezó a dar la orientación sobre cómo qué beneficios producía la leche materna. Entonces, se volvió a retomar ahorita en la actualidad se ha comprobado que, por ejemplo, en nuestro país los estados del suroeste son los que más dan la leche materna. Los del centro dan menos alimentación de leche materna por el tipo de trabajo de trabajo, etcétera. Pero, ahorita lo que es el gobierno está muy preocupado para que eso se vuelva a alzar. Entonces, nosotros como trabajadores de salud tenemos que enfocar mucho nuestra atención a todas esas madres desde el momento en el que llegan por primera vez al consultorio, orientarlas sobre lo que es la lactancia materna, sus beneficios, todo el vínculo que contrae madre e hija y todo lo que le va a ayudar al bebé en un futuro. Para recuperar esta cultura, pues, tenemos que dar grandes pasos y sobre todo orientar y decir y dar a conocer las diferencias que hay hasta ahorita con esos estudios sobre el amamantar y dar cualquier otro alimento. Se debe, además, de hacer una gran labor de llevar un tiempo para poder así orientar a la madre, multiplicar su existencia para que pueda seguir amamantando a su bebé y ver crecer a un niño sano y fuerte y esperar volver cada vez más madres practicando lo que es la lactancia materna en menores en los niños menores. En la actualidad ya no es muy común ver niños desnutridos, pero suele llegar niños. ¿Por qué? Porque a veces nuestra función como trabajadores no la realizamos. ¿Qué es lo que pasa cuando la madre pasa a lo que es el área de ginecología? Se da la orientación, pero nunca tenemos esa precaución de fijarnos si el niño está haciendo un buen agarre en el pezón junto con la ariola. Sencillamente vemos que el niño está succionando pero no verificamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La madre se empieza a agretar de su pezón y ya empieza a renegar para querer dar la lactancia materna. Entonces, esos son puntos esenciales para que pueda elevarse lo que es la lactancia materna y traer y disminuir lo que son los problemas de sus crecimientos y desarrollos mentales para los niños. Uno de los beneficios principales es el sentimiento que se realiza de la madre. Sin embargo, a pesar de los beneficios a pesar de todos los beneficios que hay, la mayoría de las mamás ponen el sentimiento de realización como madres, como primer punto a su lista de razones para amamantar. Hay madres que dicen que es una satisfacción emocionante el poder dar alimentación pero que en ocasiones ellas solas no pueden. Nosotros como enfermeras tenemos que apoyarlas, darles orientación. Podemos perder 20 minutos pero ver que de verdad ese niño se agarre como debe de ser. La lactancia materna brinda una experiencia emocional única para la madre y el bebé. La lactancia es la conductora de un padre de familia que solo la madre puede dar a su bebé creando una conexión física y emocional única y poderosa. Su pareja, los hermanos del bebé y los otros familiares si ven que la madre está satisfecha al estar amamantando también ellos van a ser felices y van a apreciar y no van a ver con enojo o con sentimientos encontrados al nuevo integrante de la familia sino al contrario lo van a recibir de una forma amorosa. ¿Cuál es el plan de enfermería? Bueno, nosotros como integrantes del equipo multidisciplinario de salud somos responsables de brindar educación supervisar a la madre y familiares sobre las técnicas de la lactancia materna. Nosotros iniciamos con la explicación de las ventajas y la importancia de la leche materna que es los beneficios que le va a traer todo lo que se va a ahorrar entonces es muy importante que empecemos desde ahí también le vamos a explicar la importancia de iniciar desde la etapa prenatal no solamente la madre sino también la familia explicarle todos los cambios que puede tener la mamá el estrés el estrés que puede vivir y hay que ayudarle sobre todo en las técnicas para irle orientando desde el primer trimestre de embarazo ayudarle a la madre a que vaya haciéndose la idea que va a alimentar con leche materna explicarle a la madre la técnica correcta de lactancia del bebé así también debemos de explicarle que debe de lavarse las manos después de amamantar antes y después y algo muy importante que debemos de orientar a las madres sobre la tranquilidad y la relajación es muy importante que cuando es la primera vez tratar de que la madre cuando los van a tocar darles un momento de confort y después tratar de explicarle a la madre y decirle toma tu bebé trata de no apretarlo decirle en qué posición debe de estar su cabeza y cómo debe de irla posicionando para que así no lastime a su bebé y no lo sienta presionado es ayudar también al bebé a cómo debe de sostener el pezón tiene que acercar la boca del bebé a la mama estimularla la creación del pezón para ordeñarla y poderle dar unas poquitas gotitas en el labio al bebé para que éste empiece con la búsqueda hay que observar si tiene un buen agarre del pezón y la areola el niño debe de introducir su boca completamente para así ayudar a una buena lactancia explicarle a la madre que debe de agarrar el pezón con la mano en forma de C y con el dedo y ayudar al bebé ayudar un poquito jalando el pezón para ver que no obstruya los poros nasales para que el bebé siga solucionando para retirar al neonato del pecho hay que decirle que debe de comer el bebé de cada mama de 10 a 15 minutos para ayudarle a quitar lo que es el pezón de la boca hay que orientarla y decirle que debe de introducir su dedo a la boca del bebé poco a poco para que el niño no agarre aire y pueda soltarlo y así levantándolo y ayudándole a que eructe y después pegándosele al otro pecho otros 10 a 15 minutos y repetir la misma maniobra que debe de ser para eructar es muy importante aquí también orientar a las madres lo que es el uso de si no tienen si tienen el pezón invertido aquí ayudarles a las madres desde el primer trimestre sobre que hay lo que son brasieres especiales para que les ayude a irse formando el pezón si no tienen la posibilidad de comprar lo que nosotros orientamos en nuestros hospitales que deben de utilizar lo que es un brasier que ya no utilice que ya esté viejo hacerle un círculo abrirle lo que es la característica del pezón un círculo y ahí irnos haciendo masaje rotación con los dedos para poder ir formando lo que es el pezón para cuando el bebé nazca ya esté listo ese pezón hay ocasiones en que no hacemos la función de ayudarles a que es sacar lo que es el pezón si no se realizó en la consulta entonces nosotros en el hospital lo que hacemos es utilizar lo que es la máquina la máquina de extracción de leche o lo que es el tiraleches para que empiecen a hacerse y empezar a hacer ejercicio desde antes una media hora antes de lo que es iniciar la lactancia materna también es importante mencionarles que el bebé debe de comer cada tres horas si el bebé es seno materno puede ser a la hora que el bebé despierte pero si el bebé ha consumido bien su alimentación ha funcionado bien en buena posición el bebé puede durar hasta tres horas dormido descansando sin necesidad de comer en cambio si es alimentado con sus edades de la leche si debe de esperarse las tres horas ¿por qué? porque la leche tiene una consistencia mucho más dura para la digestión entonces eso no le va a ayudar al bebé entonces tenemos que orientar a las madres sobre todos estos cuidados que debe de tener el bebé ya sea cuando las madres se vayan a ir de alta o cuando estén cuando están ahí en nuestra área de trabajo bueno el diagnóstico de enfermería es riesgo de lactancia ineficaz relacionado con un difícil conocimiento que es el código 00104 y el objetivo es lograr que la madre decida alimentar al neonato al seno materno con fórmula exclusiva cuáles serían las intervenciones de enfermería motivar a la madre desde la etapa de neonatal para que ella elija lo que es el seno materno y sea exclusiva orientar en los beneficios de la leche materna ayudar en la preparación de los senos era lo que le comentaba ayudar con los diferentes ejercicios si es necesario utilizar el brasier platicar platicar con la pareja acerca de los cambios necesarios para alimentar al bebé explicar a la madre sobre las diferentes técnicas y posiciones de la lactancia materna supervisar la realización de ejercicios previos al amamantamiento y técnicas de posición del mismo también hacer ejercicios si son prematuros realizarles ejercicios especiales para despertar lo que es el reflejo de succión prevenir los senos que no vayan a ocasionar grietas por el mal agarre del bebé orientarla sobre los cuidados que deben de tener la higiene personal al de ellas y sobre todo ayudarlos que debe de estar alimentado su bebé para tener un bebé sano y sobre todo que sea un bebé feliz cerca de su madre pues en sí esto ha sido todo gracias buenas noches